hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Kerbal Space Program hoy hoy toca aterrizar en duna madre mía conseguiremos aterrizar en duna sanos y salvos no lo conseguiremos pues bueno vamos a probarlo a ver a ver qué tal aterriza este módulo y si nos tenemos que inventar otro cacharro diferente a este bueno pues vamos allá bueno pues la verdad es que uno de los problemas que nos encontramos a la hora de acoplarnos a la estación que por cierto no es muy grande la nave mía que he mandado aquí es bastante grande comparado con la estación hay que ampliar estación hay que ampliar estación pero bueno vamos a aterrizar con esto y la verdad es que nos queda bastante combustible o sea que no va a ser muy muy parejo el hecho del aterrizaje pero bueno vamos a irnos para allá ya a ver desacoplar ahí estamos no estamos con la nave equivocada creo a esta activamos rcs y nos alejamos esto cerramos el escudo activamos el SAE nos ponemos así vamos a ver vamos a ver estamos estamos súper altos estamos súper altos y lo que voy a hacer va a ser madre mía voy a bajar un poquito voy a bajar un poquito la órbita pero voy a bajar con cuidado de no comer en la estación hasta cuándo pues yo creo que voy a bajar a 80 vale perfecto ahí lo tenemos 80 vámonos aquí y lo ponemos también a 80 y ya hacemos lo que es el aterrizaje de una forma más aunque yo creo que tengo combustible para aterrizar de sobra yo creo que sí pero bueno vamos a ver es que la rabia es que todo esto tengo que colocarlo en su posición correcta y no he traído frenos no he traído a los frenos verdad no no he traído a los frenos a ver cómo vamos de megajulios no de cara que estigamos bien y vamos allá en un minuto pero vamos a acelerar un poquito el tiempo un poquito y vale vamos a acelerar esto no quiero tampoco deseos mucho vamos a acelerar vamos a acelerar vale muy bien muy bien pues venga vámonos aquí esto va a estar complicado voy a quitar el RCS no quiero gastar monopropelente innecesariamente es que llevo mucho combustible tío llevo mucho llevo muchísimo y esto lo voy a pasar aquí y esto lo voy a pasar aquí lo conseguiremos estoy nervioso estoy nervioso quita RCS hombre si esto se puede mover sin RCS mira el Curiosity está ahí ¿dónde vamos a aterrizar a todo esto? porque yo aquí no veo en el cañón este no quiero aterrizar lo ideal sería aterrizar por aquí así que vamos a acelerar el salto hasta por aquí hay unos cañones y fíjate el pedazo de cañón que hay aquí pero bueno yo voy a intentar aterrizar por aquí así que voy a acelerar y vámonos así ¿qué haces? ¿qué haces? ¿dónde vas? ahí tío ¿qué haces? vamos a cerrar ya todo esto ¿por qué no respondes? así muy bien venga colocándonos tiempo pues que tú fíjate en las montañas como se ven tiempo para llegar ahí tiempo para llegar aquí 5 minutos vale pues nos estamos colocando vamos a acelerar un poquito y yo creo que voy a acelerar así nos colocamos mejor tengo combustible va a hacer aterrizaje con esto nada más tío a ver vale ya está eso así más o menos no sé la altitud que habrá ahí aceleramos el tiempo claro es que el aterrizaje en dura bueno la verdad es que lo estoy haciendo a lo mejor lo estoy haciendo un poquito complicado pero es que quiero hacer lo emocionante no estamos en órbita estamos en superficie cincuenta y nueve no quiero comerme la montañita esa cincuenta a ver claro es que si me como la montaña esta ya caeríamos ahí queremos caer ahí no acelerando vamos vale ya veo que el combustible que llevo no es es que no está preparado esto para aterrizar así esto estaba para viajar no para aterrizar bueno vamos a ahorrar combustible así me aseguro de tener suficiente combustible para volver a acoplarme a a la estación aunque la idea era caer con esto bien así estaba bien bien vamos a caer en un sitio chulo vamos a acelerar el tiempo bueno ahora que recuerdo esto tenía hasta escaleras no las tiene puestas no cuarenta y un metros no tú pon las cosas bien treinta y siete mil metros ¿tendremos potencia suficiente para frenar esto? yo creo que sí veinte mil acelerando abriendo esto bastante cerrado has gastado un montón de combustible tío veremos a ver cómo salimos de aquí once mil metros no lo he hecho muy bien vale veamos cuánto frena esto no me está frenando cinco mil metros ahí se empiezan a abrir lo demás y ¿qué? frena esto ¿qué? mucho combustible he gastado muchísimo 400 metros para tocar tierra esto va a ser una locura 300 metros había que tener un aerofrenado bueno yo creo que a lo mejor sí tengo suficiente ahora probaremos y ¡pum! bueno uff misión cumplida a ver que yo no recuerdo bien esto cómo iba la uno era así la dos ahí tenemos la ciencia vale me la llevo toda por cierto aquí voy a coger informe de tripulación y enviar a casa que así cumplimos la visión del contrato 132 vale a ver y el 3 vale ahí se abría la puertezuela y vamos a sacar a un científico ¿no? que es el que nos da puntillos y le vamos a decir mira quiero que tomes una muestra de superficie muy bien y quiero que tomes un informe Eva muy bien y ahora quiero que lo metas que lo metas aquí aquí vale voy a quitar casco revisar y desplegar como como hacías a ver guardar experimentos ahí está muy bien y vamos a bajar ya probamos que esto funcionaba así que espero que siga funcionando y pudiese bajar completamente esto ya quitar nos soltamos y estamos en dura tío no me lo puedo creer papapapapa papapa 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 bueno después el ingeniero tendrá que meter los paracaídas otra vez en su sitio para que esto pueda ser reutilizado pero de momento vamos aquí a plantar nuestra bandera ahí está muy bien aquí estuvo Matt Free bueno, sé que me habéis pedido que venga a Duna con un STO que lo estudiaré más adelante cuando desbloquee alguna especie de llamas porque ahora mismo no tengo piezas suficientes para hacer un STO ya que el tema de aerodinámica no lo tengo desbloqueado pero bueno lo iremos viendo así que vámonos ahora otra vez a ver si esto funciona agárrate y vámonos arriba estoy nervioso ¿funcionará esto? ¿no funcionará? y nos demarcamos bueno, esto ha funcionado bien metemos las cosillas guardamos las cosillas la verdad es que podría haber tenido experimentos para colocar aquí que estuvieran los experimentos funcionando pero no ha traído nada a ver, tenemos que ir hacia el 60 que está 40, 60 para acá vale o esto es 90 bueno, hay que ir para acá muy bien muy bien pues a ver más o menos estamos sí a ver cómo va la cosa aceleramos más que ir para allá ¿por qué te vuelves loco? ¿por qué te vuelves loco? ¿por qué te vuelves loco? lo mejor es que se ha acabado el combustible ¿por qué se vuelve loco? no lo sé ¿cuánto nos queda? 1200 pero es que no funciona esto bien a ver controlar desde aquí tenía que haber grabado tenía que haber grabado 200 200 ¿dónde está? ¿dónde está? ahí 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 vamos a ver muy bien vamos a hacer un poquito no hombre no no hombre no es que va fatal esto sí vale no te pongas de ahí me vale me vale vamos a hacer aquí añadir maniobra 45 65 venga a ejecutar a ver si funciona esto ¿cuánto voy a gastar? 400 si voy a tener combustible suficiente pero esto es una mierda esto es una mierda lo he hecho fatal esta nave no está bien diseñada tenía que haber bloqueado estos para que fueran en una sola dirección y que fuera el control del motor principal el central el que se moviera porque estos al moverse hacen que todo vaya como el culo espero estar fuera de la atmósfera y que no caiga a 50 kilómetros pero bueno creo que podré podré arreglarlo a verte en porque no me deja vale no me deja porque estoy todavía dentro ahora sí ahora sí ya estoy fuera de la atmósfera bueno esto ha sido una prueba ¿vale? que hemos hecho la F que la cápsula va a funcionar no sé cuánto tiempo va a funcionar pero vamos que nos queda poco combustible 1190 yo creo que tengo suficiente para para acoplarme vamos a probarlo y por supuesto lo vamos a hacer pues rápido vamos a ver ya Música 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 Bueno, desplegamos esto y yo creo que, yo creo que, que va a engancharse. A ver, 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 yo creo que sí. Y... ¡Pam! Buah, nos han sobrado nada, nos ha sobrado nada, nada de combustible. Yo no sé cómo vamos a hacer esto, la verdad. Es que no tengo ni idea. A ver, vamos a ver una cosa. Y aquí revisar datos guardados. Pues quiero que lo mandemos al procesador. Todo lo que hay aquí. Bien. Y aquí, como vamos de... Bueno, y aquí ya tenemos ciencia. Vamos a ver. Está investigando, sí, pero transferir el proceso, subir el nivel de inventario de Bob, limpiar experimentos, transmitir ciencia al contenedor, recoger. Ah, bueno, claro que ya están los experimentos ahí. Bueno, ahora tendría que salir alguien al espacio, recoger. A ver, si yo le doy al uno, ¿qué ocurre? Uno. Vale, se cierra todo. Muy bien. Voy a sacar a un científico que va a ser Valentina, no ingeniero. Bob Kerman, no. Bob Kerman está. Corona tampoco. Calcera, no. Smurfy. Venga, Eva. 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 Aunque tenía que haber sacado al ingeniero, la verdad. Esto lo quiero abrir. A ver, ¿dónde están los experimentos? Mira, ¿esto también? ¿Tú también está ya? ¿O no está? Bueno, pues tú, suéltate. Activa el RCS. Y... Vamos a entrar ahí. Y vamos a coger todos los experimentos que hay. Vamos a restablecer los experimentos para poder volver a utilizar. Y, pues nada, vamos ahí investigando cosillas. A ver si conseguimos ciencia suficiente para seguir desbloqueando cosas en el árbol tecnológico. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Eh... Recoger datos. Bordar datos. Restablecer. Muy bien, restableciendo. Vale. Aquí tenemos... Madre mía, no se ha hecho el análisis atmosférico, tío. Esto sí que no me gusta nada. Entonces, ¿qué pasa? Que los experimentos están por este lado, ¿verdad? Míralo. Míralo. Míralo, míralo, míralo. Bueno, venga, vamos a alejarnos de aquí. Vamos a ir por el otro lado. Sube. Y después habrá que sacar al ingeniero y que me coloque los paracaídas. Y después habrá que sacar al ingeniero y que me coloque los paracaídas. Vamos a ir por el teléfono. Venga. Tomar datos. Esto. Tomar datos. ¿Hay algo más? No, yo creo que no. Porque esto de aquí, no sé lo que es. Pero creo que es para hacerlo en superficie. Así es que ha sido una cagada gorda. Me he dejado un experimento sin hacer. Bueno. Vámonos al laboratorio. Pum, 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 pum. Raudo y veloz. La verdad es que tenía que haber... Es que ha sido un poco de desastre todo, ¿eh? F. Y ahora, ¿qué quiero? Quiero que tú, por aquí, guardar experimentos. Muy bien. Suéltate. Vuelve a tu cápsula. La verdad es que activa. Que podría meterme ahí y decirle, venga, pásate por dentro. Que sería algo interesante también. Pero bueno, ya que estamos así, vamos a hacerlo aquí así. Así cogemos práctica. Te agarras. Y para adentro. Bueno. Siguiente pase del proceso. A ver, a ver, a ver. Aquí esto lo vamos a cerrar. Muy bien. Y vamos a buscar a nuestro ingeniero. Tenemos aquí a Neibles. Pero yo no sé si Neibles es el que... El que... Este está muy cuadrado. Entonces me voy a llevar a Neibles. A ver si Neibles puede... ¿Dónde está Neibles? No. Neibles va a ser que no es. Muy bien. Pues tú vete de para adentro. Va a ser el otro. Va a ser el otro ingeniero. Pues me viene mejor, ¿sabes? Porque tiene más experiencia. Y yo creo que sí. Le digo, tú, empaqueta. Ahí está. Y tú, empaqueta. ¿Me llegas a este? Sí, empaqueta. Y tenemos aquí otro. Empaqueta. Vale. Vale. Pues sí, funciona. Sí. Entonces, este también me lo puede extender para el solar. No. Tiene que haber por aquí otro. Empaquetando. Empaquetando. Y bueno, pues ya lo tendríamos, chicos. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Es complicado volver a repetir esto, ¿eh? Ya os digo yo que esto va a ser muy complicado. Y os digo por qué. Nos va a faltar combustible. Si es que hemos llegado justitos de combustible. Justitos, justitos, justitos. No sé cómo lo voy a poder hacer para que esto salga bien. Y, por supuesto, le haría falta un aerofrenado o algo a esto. Mira, esto no llega. Estos hay que hacerlos soltándose. ¿Para qué tal? Sí. A ver. ¿Y a este me llegas? También. Pero a estos de aquí no, ¿verdad? No. Bueno. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. A ver, hemos cumplido otra misión más. ¿Qué misión hazaña mundiales? Hemos vuelto de duna. Espero que os haya gustado. Que me dejéis like. Que me dejéis una suscripción al canal si no está suscrito. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo de Kerbal Space Program. ¿Qué nos deparará del futuro? Pues quién sabe. Bye, bye. Bye, bye.